Ya llegó todo lo nuevo, la primavera estalló en colores realmente, así que sí, estamos muy con lo nuevo. ¿Qué diferencias hay con la temporada anterior que ya cerramos del invierno? En relación a eso, a los colores, ¿se mantiene algo o no? ¿O han cambiado totalmente? No, prácticamente cambiaron todos los colores. No, son muy vivos los colores, son hermosos los colores de la primavera, tipo coral, amarillo. Combinaciones de rojo con fucsia, por ejemplo. Bueno, el blanco y negro que es un clásico. Pero bueno, también viene acompañada de muchos bordados de lentejuelas o brillos con lentejuelas también. Muy lindo, muy lindo. Los vestidos más bien amplios, una línea así muy trapecio, que está bueno, porque da bien para todos los cuerpos. Así que en realidad es hermosa la ropa que llegó. En relación a esto, ¿no? A vestidos, sabemos que se avecina la época de promociones, de fiestas, de cierre de año. Bueno, y en ese sentido ustedes ya están preparados. Sí, 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 tal cual. Esta semana sí ya largamos con todos los vestidos nuevos para egresados o para fiestas, o fiestas de señora también. Ya tenemos bastante. ¿Cuáles son las texturas que, bueno, que vamos a ver en esta temporada? Mucho la gaza. Mucho la gaza, mucho los prisados, una tela que es crep, elastizado, que es un poquitito más grueso, que es más armado. No es el modal. Y bueno, también hay algo de modal, lógicamente. Seguro. ¿Hay clásicos como el blanco y el negro que están en todas las temporadas? ¿Esto es así también en esta? Tal cual. El blanco y negro tiene que estar porque es el elegido. Pero bueno, después están los colores. Para el que le guste, para el que se anime, están los verdes también en distintas gamas. Pero bueno, el color coral, que parece como naranja, ese es el color. Bien. Lo que veíamos en la temporada anterior de texturas como, por ejemplo, Animal Print, ¿siguen viniendo en esta temporada o no? No, muy poquitito. Animal Print es muy poco. Siempre hay algo, pero es mínimo. Perfecto. Y bueno, ¿cuáles son esas prendas que vamos a ver ahora en esta temporada de primavera, verano, que bueno, ya estamos inaugurando? ¿Hay algo en particular? Mirá, bueno, en todo lo que es fiesta, lo que te comenté, tanto en cortos como en largos, y después, en lo que es espor, los estampados, los estampados muy furiosos, con muchas flores, con muchos colores, grandes. Y bueno, eso en lo que respecta a camisas o remeras. Y las remeras, en realidad, bueno, yo las trabajo más bien lisas o con algún bordado, algo de brillo, porque también vienen unos estampes muy lindos que tienen brillo. Bueno, y para las remeras, en realidad, los colores son más tranquilos, o amarillito, verde, agua, natural, este, bueno, blanco, negro y rojo los tenemos, obviamente, también. Pero esos son los colores nuevos. Y bueno, para la parte de abajo, lo que es para espor, están viniendo mucho los palazos. Los palazos ya sean lino, en seda o en algodón. O en morley también, que son súper frescos. Eso tipo espor. Y después tenemos todo, como siempre, los pantalones de gabardina, elastizado en colores, que eso es fantástico, que siempre los tenemos hasta el talle 60, igual que las jeans. Exacto. Y vemos también los blazers, ¿no? Vuelve esta prenda que es muy cómoda, muy práctica. Sí, vuelven y vuelven renovados. Vuelven de lino, más largos, más sueltos, más tipo espor, como para llevarlo en todo momento. O vienen también de gabardina elastizada, como para llevarlo a la noche. Sí, a full el blazer este año. Bien. Y en relación a los colores, ¿también son colores vivos? De los blazers, no tanto. Hay alguno que otro, pero bueno, en el lino, sobre todo, hay más naturales, o verde seco, o algún rayado. Y después tenemos los clásicos, negro, rojo y blanco, por supuesto. Y algún color fucsia por ahí hay, pero bueno, no es lo más. Exacto. Siempre destacamos, ¿no?, que Tatalín tiene los talles variados, que la señora también puede elegirse esa prenda, bueno, que le gustó a lo mejor un blazer, una remera, y que también lo tienen en talles un poquito más grandes. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Los blazers los tenemos en todos los talles, sí. Bueno, queda que todos los clientes pasen a ver las vidrieras, porque seguramente van a estar luciendo todas las prendas nuevas. Y bueno, ¿cómo estamos con las formas de pago en esta época, no?, donde uno quiere empezar a renovar, bueno, la ropa que tiene, dejarla de la temporada anterior y comenzar a cambiar con esta nueva temporada? Bien, con relación a las formas de pago, bueno, tenemos nuestras tarjetas locales, que son de tres cuotas sin interés, y si no, también el plan M de la tarjeta mutual, que es muy conveniente porque el interés es muy bajo. Y en cuanto a las nacionales, de jueves a domingo tenemos el plan 3 y 6 y 12, y trabajamos con tarjeta naranja, que también lo pueden hacer con Z sin interés, débito, por supuesto, y bueno, las formas de pago son siempre las mismas, la más amplia variedad en tarjetas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y bueno, los esperamos con estos días preciosos de calorcito que ya arrancó.